MINI BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de un personaje de Resurrection of Dirilizer Turul, el famoso y malvado Mongol Noshan. ¿Quieren saber si realmente existió? Miren este video hasta el final, y acuérdense que si desean alguna biografía solo me dejan un comentario. La respuesta es que sí, realmente existió, pero su vida no es totalmente igual como la muestran en la serie. Primero, tengo que aclarar que Noshan no era un nombre, sino que en idioma mongol significa Comandante Supremo. El nombre real era Baiju y nació aproximadamente en el 1210 en algún lugar del Imperio Mongol. No sabemos quiénes fueron sus padres, pero sí que tuvo una hermana llamada Alangoya. Baiju hace su aparición cerca del 1228 cuando se unió al ejército mongol en la expedición de Isfahan, actual Irán. Luego realizaría actividades militares en la zona del Cáucaso bajo las órdenes del entonces Noshan llamado Chorma Khan. Chorma Khan enfermó en 1241 y al entonces Khan Ogodei lo nombra Noshan en lugar de éste. Baiju se encontraba en Mugan, en la zona del Cáucaso, y al ser designado Noshan se lo manda a conquistar la zona de Persia, atacando principalmente al Sultanato de Rum. La primera ciudad que tomó fue Erzurum en 1242 y luego volvería a Mugan. En junio de 1242 se produce la batalla de Kosedaq. En ésta, el ejército mongol al mando de Baiju derrota el Sultanato de Rum. Baiju tomaría las ciudades de Sivas, Kayseri y Erzikan. El sultato de Rum, Kaikosru II, huiría a Antalya. Debido a ésta batalla y gracias a Baiju, el sultanato de Rum se convertiría en estado vallazo del imperio mongol que, aparte de darle tributo, se inmiscuiría en la sucesión de los sultanes, y en un futuro próximo llevaría la decadencia del sultanato hasta dividirse en Beil y Katos. Luego, Baiju, en 1245, conquistaría a Alat y Diyarbakir. En 1246, cuando asciende el Khan Shubuk, éste decide reemplazar a Baiju por otro nojan llamado el Hihidei. Hasta 1251, cuando asciende un nuevo Khan llamado Monke. Acá les voy a dar un dato bastante interesante. Aproximadamente en 1246, la hermana de Baiju, Alangoya, que era una mujer muy cruel, se cambió el nombre como Almila para engañar a la tribu Kashi y sacar datos para pasarle a su hermano. Volviendo a 1251, el Nojan el Hihidei se puso al Khanato de Monke, y el propio Baiju acabaría con su vida. Gracias a eso, el nuevo Khan lo designa otra vez Nojan. Baiju ya no tendría tantas conquistas como al principio, y cuando el hermano del Khan, llamado Ulagu, llega a la zona de Irán, ya con el título del Khan, en 1255, le reclamó por no haber extendido el poder mongol y lo destituyó como Nojan. Aunque ya no era Nojan, igualmente serviría al ejército mongol. Volvería a las tierras de Anatolia, llegando a Xaray, y derrotaría de nuevo al ejército de los Seljusidas. En 1256, rodeó Konya, pero la gente le entregó oro y se marchó. En 1258, se unió con Ulagu en el asedio de Bagdad, que era la capital del califato Abasi. Un año más tarde, avanzaría hacia Siria y Egipto. Para 1260, ya no se nombra a Baiju en ningún lugar. Se cree que ese fue el año de su muerte. Según un historiador del ikanato iraní, Baiju fue asesinado por Ulagu porque no pudo detener a los mamelucos en la batalla de Ain Shalut, en el norte de Israel. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado este video. Si es así, no se olviden el like, de compartir el video. Si no están suscriptos, los invito a hacerlo. Y si desean alguna biografía, acuérdense, solo me dejan un comentario. Les mando un gran abrazo y besos. Besitos. Bye.